Hola, soy Marta de mi pelazo y vengo a hablaros de ProShield. Es un tratamiento hecho a base de proteínas que lo que va a hacer es nos va a crear un escudo protector en el cabello haciendo que nuestro cabello esté más sano, más fuerte. Y sobre todo, sobre todo, para esas personas que tenéis el cabello muy finito, nos va a ayudar a aportar un poquito más de cuerpo, un poquito más de grosor al cabello. Es un tratamiento también ideal para esas personas con el cabello rizado que necesitan fuerza. Es un tratamiento que nos lo vamos a aplicar de raíz a puntas y vamos a esperar que se seque, que se quede bien duro. Y sobre todo, si lo que queréis es aportar volumen, cuidaros de que las raíces os queden bien levantadas y que se quede seco, seco, seco con la raíz levantada. Luego simplemente lo aclaráis y vais a notar que vuestro cabello tiene mucho más cuerpo y mucho más volumen.